Aplausos ¿Cómo les va? Muy buenas noches De nuevo estamos aquí sentados para, no para contar una jugada, un gol bonito La mejor jugada del domingo, sino que estamos nuevamente para hablar de los escándalos sexuales Escándalos que ya nos llevan a pensar que no tenemos más remedio que seguir tocando estos temas todos los días martes Esta vez, esta vez y todas las veces, quien está envuelto en estos problemas, en estos líos, en este no cuidarse, en este someterse continuamente a la depredación del ser humano Es el señor Fatigati Perdón Perdón, sí, sí, sí ¿Usted fuma Fuxan? De vez en cuando Bueno, fuméselo Bueno, quería contarle que... ¿Qué le ocurre? No, no, yo lo que quería decir primeramente era que este muchacho trajo severos problemas de muy infante cuando empieza... Bueno, yo tomo el referato, lo agarro y lo afino, chiquito, chiquito lo hago Y empiezo, junto con él y con María Leal, empezamos a hacer tu referato, mi referato En donde le enseñamos a los niños cómo ponerse un forrito, ¿no? Y poder empezar... Y nos tocábamos, íbamos trayendo, íbamos por las provincias buscando niños ¿Y qué pasó? Encontramos a este muchacho que estaba en la provincia de Salta Cristian Castro Sentado... No, ¿por qué Cristian Castro? Yo estudié en la escuela Cristian Castro, de arbitraje Y desde ahí empecé a ser Linneman Yo me hice Linneman en la escuela de Cristian Castro Yo me hice Linneman en la escuela de Cristian Castro No, nadie te dijo vos Cristian Castro Cristian Castro no... Él es el problema Porque... Fatigati Por supuesto Porque yo ya lo digo y constantemente lo volvemos a decir El dolor que le provoca esto al fútbol es terrible A mí me emporlan siempre A mí me dieron por hacer un gol de palomita Estos señores me suspendieron diciendo que hacer un gol de palomita Es una ofensa a la hinchada rival Me dieron tres meses suspendido Estoy hace tres meses suspendido Porque no me dieron partido Estos señores intercedieron en la... Para que me suspendan Y me den tres meses en una concentración Yo hace un mes que estoy en la concentración Y estoy jugando muy mal Extraño a mi familia Mi mujer espera un hijo Y yo no puedo jugar Perdón, perdón, perdón Tenemos un take Si por favor lo podemos ver Si lo vamos a ver Pero quiero decirlo que usted siga los buenos ejemplos De Fidel Luciani De Carlos Pantera De Murcia Pereira Enrique Osorio De Locos Morales De Coconcho de Santos Juan Carlos Penteca Esos muchachos con canciones Esos eran gols Yo me acuerdo cuando Juan Cruz Y Roberto Gardanzo Que usaba una especie de boineta Acá arriba Que le decía Y Oresti Corbata El mismo Oresti Corbata Que... Están matando a una familia futbolística Señores Estamos matando a ninguna familia futbolística ¿Cómo quiero? Vamos a ver El take, por favor Pero que take Muestra el take Bueno, esa es la amante De acá Del jugador Fatigati No, ella se dedica Dice que se dedica A hacer pequeñas artesanías En la zona de Del Fantelmo Dice que conoció a Fatigati Cuando él fue al club de allá Y que él le dio Y que se tuvo Hacia embarazos Pero qué es lo que está pasando El problema Yo no tuve ninguna relación Cuando jugué en el Fidel Perdón Usted no la conoce No, yo tuve un mes nada más Y me vine por mis tres Sí, pero que feo En un mes En un mes ¿Sabés cuánto? Qué desastre que hacés vos Y yo quiero decir una cosa El dolor que le provocaste a esa persona Mañana Y yo tengo otro Yo tengo otro testimonio ¿Cuál es el otro testimonio? El testimonio de la criatura Porque acá hay criaturas Cálmese, cálmese Criaturas Mire ¿Quién es? Es que Su hijo Fatigati ¿Quién es? No lo va No lo quiere reconocer Que salía de hoy Que usted no lo reconoce ¿Pero qué? Ese no es mi hijo, señores Yo no tuve nada que ver ¿Cómo va a ser mi hijo? Están matando al buen derecho Que se vamos dentro, señores Nadie lo mata Pero si lo están matando Porque yo no estuve Yo estuve en Nepal Pero estuve nada más Que dos semanas Porque extrañaba a mí A mi clarita ¿Ah, sí? Sí, yo no tengo nada que ver con eso Esta es una acusación De estos dos señores Usted extrañaba a su clarita Pero dejó un oscurito Usted extrañaba a su clarita Pero dejó un oscurito en Nepal ¿Pero por qué me están acusando a mí? ¿Pero qué piensan que soy un símbolo sexual? Mierda Perdóname Porque te quiero decir algo Antes que nada Yo creo que vos ¿Qué? ¿Quién está en línea? No, está en línea ¿Quién está en línea? A ver No sé quién está en línea Hola Sí Habla María Laura de Fatigati Fatigati No se te ocurra volver a casa Porque te voy a cagar a patadas Y si vos tanto me extrañás Como andás diciendo por ahí Vení a buscarme Perdóname Quiero preguntarle si esto ¡Borracha! Esto es una borracha Y estos son los borrachos A mí no me van Perdóname ¿Esto tiene que ver con su bajo rendimiento En el campeonato local? ¿Usted está jugando mal? Yo no quiero meterle al dedo En la llaga Pero yo quiero decir algo A vos te hablo Pebeta Que vos estás esperando a tu casa Y que te encontrás Nada más que con miércoles Con miedo De saber que es un hombre Que vos dejaste Cuando salió Nunca más va a volver a tu casa Y cuando vuelve a tu casa Lo único que encontrás Son los despojos Que deja De otra mujer Que hace de él Y lo hace suyo Hasta que ella quiere Y te deja Y estruja su ámbito Y estruja Y la sola cabarrucha Y el amor Estás destrozando a nosotros Como árbitros Nos hace mal esto Porque sabemos que hay gente Que sufre y no podemos A pesar de nada ¿No es cierto? Imagínese que diría El pelado Batocleti De esto por eso El pelado Batocleti Se lo pasaría por la Seguramente comprendería Que están matando A un futuro jugador De la selección Argentina De la selección boliviana No, Argentina Yo te voy a decir algo Antes de que vos llegues A la selección ¿Qué me vas a hacer? Me están matando Me descuartiza No hay que tirar El centro atrás Maricones Bueno, basta Me tenés podrido ¿Qué pasó? ¿Qué te voy a pegar Un chancletazo? Si tirame el chancletazo Atorrate vos El juez Y todos Cámbese Fíjese por favor No sé si se explica El dolor de la verdad Cuando Cuando Yo siempre veo El polograma De María Laura Santillán Y cuando veo Que hay uno Que está hasta las manos Hace así como él Ya quedó comprobado Mediante un testimonio Aquí mismo ¿Te acuerdas? Nada más, sí Digo que sí Señores Esto fue oficiado por A ver Señores, no vamos Gracias Gracias Por venir Gracias Fatigati Señores Nos reencontramos En otra oportunidad Hablando seguramente Con algún chanchurrio Del jugador Fatigati Gracias Titi